El nombre de Bach quiere decir en alemán riachuelo, río pequeño, pero él nunca llegó al mar. Él vivió siempre a 100 kilómetros en la redonda, en el interior de Alemania y con este proyecto lo que queremos llevar a Bach, hasta el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!